Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Like a Dragon Gaiden, continuamos la historia después de rescatar a Hanawa, tenemos que volver a visitar a Hakame, Hakame, y a ver que nos cuenta, si hombre, aquí necesita ayuda, que necesitas, hombre, mixto amog, podías traerme una energía ligera, le duele muchísimo, igual debería darle una energía ligera, iba a darle una energía ligera, pero no tengo ninguna ahora mismo, tendré que ir a volando a las palmas, no tendrás que esperarte, puedo hacer cosas muy importantes, ya vendré, gracias, vamos a hablar con Hakame, bye, 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 no se sienta bien esta mujer, esta más sentada, Hay que volver al Coliseo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Es que no te preocupes! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡¿Y ahora que te apague?! ¡Muy bien! ¡Cierto! ¡Muy bien! ¿Muy bien! ¡Lo no es así de la tarde! ¡Muy bien! ¡Esto es que... ¡Ah! ¡Es verdad... ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, escúchame bien. Esta pelea va a ser una lucha a muerte, uno contra uno. Así que, o ganas o te llevas una recompensa. Te pierdes y te conviertes en comida para los gusanos. Estoy seguro de que saldrás y ves. Eres el tío más fuerte que conozco. Deja de hacerme la pelota y vamos al medio. Ya que podía contar contigo. Vamos a repasar la información de tu adversario. Este tipo fue el luchador profesional famoso para usar la fuerza bruta. Se llaman Hammerhead. Mis fuentes dicen que tiene unos músculos de acero y que sus hostias te dejan plantado. He oído que no ha perdido nunca desde que llegó al castillo. Es demasiado fuerte, incluso para ti. ¿No me habías dicho que era un tipo más fuerte que habías conocido? Pues vaya, niños. Oye, ¿por qué te pones así? ¿Verdad que sigues siendo mi gallina de huevos de oro? ¿Verdad que sigues siendo mi gallina de huevos de oro? No usamos nada de eso. Pero bueno. Estoy a casa de Missouri. ¿Qué se ha ido la pascua por eso? Energía necesitaba ese hombre de la farmacia. Vamos a poner una farmacia y se la compramos. Venga, recorriendo. ¿Misiones? ¿Salt pro? ¿Y qué hace, señor? ¿Qué se ve de aquí? ¿Dado un bajón de azúcar? Ojalá me lo he desconocido y comprar un helado de judías. O caído. Joder. ¿Dado un helado de judías? No tengo. Ay, me da cero de yenes. ¿Qué dices, tío? Mira atrás, tío. Estamos haciendo una vuelta muy grande. Es una librería. No puedo nos dejar entrar. Somos frutos. Esto es para... Esto es para... Ah, porque sí, el pit. Vale, vale, vale. No entramos al tío del coche. Vamos a ver dónde está. Vamos a entrar al golf. Vamos a entrar al golf. Vamos a entrar al tío del coche. 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 El cartel, lo siento. Lo siento por el cartel. Bueno... Así que ahora vas a por Hammerhead, ¿no? La verdad es que no me suena de nada. Más famoso es. Vas a volver en una caja de pino chaval. Creo que Akame no se está quedando contigo. Puede ser, pero si tengo un arma de las tuyas... Seguro que se olvide, si es lo que te respeto. Exacto, su poca camión ya te lo habrá contado todo, pero tengo una nueva artilugia para ti. La llamo serpiente, un calzado convertido en arma. ¿Y para qué sirve exactamente? Donde lo pongas podrás moverte con velocidad pasmosa, tendrás el alhamerget a tus pies. Nada servirá ser fuerte si no puedes ponerte un dedo encima. Parece una pasada, pero seguro que va a costar un ojo de la cara. Anda, déjate de tonterías, Julio. ¡Qué confianza, hombre! No me metas que dar. No me tienes que dar, nada cambia. La vuelta de propulsión ha chorro serpiente. Ya puedes usar la serpiente, puedes mejorarla de con dinero y con puntos de acabe en la pantalla de mejoras de menú pausa, así que tendrás más ventajas en combate. Después de lo que has dicho, no me queda negar, no puedo negar a aceptarlas. Vale, me das que lo... ¡Supendo! Eso sí, tendré que acordarte si quieres mejorar los dispositivos que tienes por cierto. Me parece justo. Paré de todas formas, aunque no quisieras aceptar mi dinero. En fin, te estaré esperando por aquí. Soy fan tuyo a muerte, Julio. Vamos a lograr las mejoras. Mejorar destrezas. Y los pegajos, esto es la araña. Carrito potente. Vale. Este es el cigarro. Y estas son unas patadas. Estar en esta unidad del productor será más suficientemente y aumentar el tiempo que puedes mantener activado. No sé si me merece la pena. Voy a guardar. 200.000 tengo potenciador de ataque. 2.000 este. Vamos a seguir tirando lo que tenemos. Aquí ya estoy usando una llave nueva. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y me va por allí. ¿Sale corriendo aquí en eso? Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 más otra vez. Lo buscaremos. Vamos a la colisa. ¿Te estaba esperando? Mira a Castilla. Me fundé el pavo, ¿no? Oye, Yuriu, me han dicho que esta vez sí te has salido. ¿A qué te refieres? ¿Has conseguido un Mitsurugi de que ponga por las nubes? Y iba diciendo a Bombo y Platillo que cree que podría ser el mejor del mundo. Te juro que me encantaría dejarle la pistola en mi mercancía, no parada de babear por ti. Qué francesita arrebatadora que le ha soltado para amelarte uno de esa manera. Dicen que fue un luchador bastante prestigioso. Quizá le recuerda aquella época. Ah, en fin, me ha salvado el pellejo al volver al castillo. Tienes tus armas, ¿no? Pues venga. Ganar pasta al corsé. Vamos a ello. Uy, uy, perdone, señorita. Perdón, perdón. Un momento, Yorio. ¿Qué pasa? ¿Quieres decirme algo más? No, solo quería hablarte de la tienda que está ahí. La boutique. La boutique. Sí, seguro que tiene algo de equipo para ti. También, gente, es un oponente de duro de roer. No estaría mal echar un vistazo, ¿no crees? Vale, diría, mira. Pero solo de equipamiento puedo tener una cosa normal. Esto ha bloqueado, tío. Uh, desbloqueo esto. Aquí. Vale. Dragón principiante. 500.000 tienes. Vale, y ahora sí que puedo llevar el inventario, el equipamiento. Otra cosa. Vamos a ver igualmente aquí. Solo tengo 100.000 tienes ahora. Espera que me encuentro aquí en la tienda. Es que esto es la boutique. Bienvenido a nuestra tienda, señor. ¿Quién eres? Y me voy y me encargo de la boutique. La primera vez que viene a nuestro establecimiento. Sí. Estoy buscando un salasí. Un local más elegante. ¿Qué tipo de establecimiento es? Tenemos dos tipos de clientes de Castillo. Los luchadores del Coliseo. Y los selectos espectadores que vienen a disfrutar del espectáculo. Por eso vendemos aquí para luchadores como usted. Y ropa elegante para los clientes que vienen con un flick. Hay un mostrador para cada cosa. ¡Ay! ¿Ropa elegante? Sí. Como tal vez. Suponga, nuestros clientes aquí no eligen sus atavios por sus propias propiedades defensivas. Sino por cuestiones más estéticas. En este local solo tenemos lo mejor de lo mejor y precedente de los mejores rincones del mundo. Además, también ofrecemos asesoramiento para que nuestros clientes vayan siempre de punta en blanco. ¿Punta en blanco? ¡Ay! En efecto. Veo que llevo usted un traje estupendo. ¿Es el único que tiene? ¡Ugh! Bueno, podría decirse que sí. No sé yo quién lo juzgue, señor. Y mucho menos, pero con la de trajes y complementos que hay en el mundo, unos pequeños retoques podría ir a la moda incluso con esa ropa que lleva. Aunque tiene buen porte, si me permite que se lo diga, con un poquito de empeño podría convertirse en todo un galán. ¿En fin? ¿Qué me dice? ¿Le apetece progresar algo diferente? Es que solo necesito un shashi. Sí, sí. Y hay tanto tiempo para eso luego. Pero la elegancia es lo primero, ¿verdad? Sí. Por supuesto, además de la ropa de calle, también puede aconsejarle sobre la máscara y el atuendo de lucha del coliseo. Es luchador, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Despertado su interés? Me atuendo en el lucha del coliseo. A ver, ¿preferirían salir con una máscara horrenda? Es verdad. ¡Fantástico! Tengo que suministrarse a ambas cosas. Pues tanto la ropa de calle como la del coliseo. Supongo que no pierdo nada por probar. La boutique del castillo podrá presumir el estilo de conjunto de tus prendas y tus accesorios. Los objetos de conjunto necesarios se pueden adquirir directamente a la boutique, aunque también encontrarás por la ciudad. Hay distintas combinaciones para encontrar la que más se adapte a tus gustos. ¡Suscríbete al canal! Así que es caro, ¿no? ¿100.000? Es la atención. No, no. ¡Claro, sí! ¡Queлючé! ¡La Ways! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No se puede dar cual Maravilla, se le queda un poco De verdad, siempre hay que probarse la ropa nueva de vez en cuando Igual debería empezar a prestarle más atención a mi manera de ver si Eso es, con el tiempo iremos ampliando el catálogo Así que vuelvo a visitarnos cuando le apetezca cambiar a alguna persona Voy a comprar esa si necesita ver el mostrador de ahí Ya que está, puede ser un vistazo a todo lo que voy a hacer De acuerdo, que clase de discurso me venderá Voy a echar conmigo Para que tenga todo listo, debería ir al coliseo ¿La señorita es? No, la señorita me vende pociones ¿Qué sí que me la vende? Despensa 280 No sé por qué lo veo, si vale un millón No tengo ni si ni de coña Y por pendientes Luego la pulsera está Y nada más Nada, tenemos que ir al coliseo a pelear Y esperar que el enemigo sea más fuerte No hay otra Y nada más El mexe ¡Ah! ¡Ah! ¿Te estabas esperando, señor Joryu? ¿Puedo entrar al combate? Sí, estoy listo. Muy bien, todo listo. Estupendo. Te deseo mucha suerte, Henry. A ver quién es. ¡Esto no es! ¿Esto es Hammerhead? No sé que iba a hacer algún tipo de intro. ¡Uh! ... ... Puey, derru... ... Uy, se ha pillado eh, conmigo que ha hecho todo el combate. Este es un combate magnífico. Este es un combate magnífico. ¡Oh, Kirin! De que llegaste aquí, no ha parado de pasar cosas buenas. Es que seguir así. Oh, por ley, ya podemos ir del gran rango de plata. Rango de plata, ¿eso qué? Oh, no. El castillo cuenta con un sistema ya llamado rango grupal. Este está en el nivel de más altos. Te permite la entrada a zonas restringidas. Por ejemplo, a una tienda secreta para la superficie incluso a un casino con apuestas alta. Si de que subas a tu rango, te enfrentarás a adversarios más fuertes en el coliseo bajo diversas condiciones, aunque las recompensas también serán más cubosas. El rango grupal representa tu rango en el castillo. Según vayas completando encargos de la red acame, podrás recibir algún tigre. El rango grupal irá aumentando con cada nuevo tigre. Además, producirán algunos cambios en el castillo. Después que Ranks cierre las zonas, ampliarán el catálogo de las tiendas, aumentará el número de peleas disponibles en el coliseo. Si no, si es el tigre de platino, habrás alcanzado el mayor rango alto y podrás acceder a todas las dos comodidades que ofrece el castillo, exclusivas únicamente para auténticas personalidades. Para subir de rango hay que superar unos cuantos requisitos. Pero esta victoria ya la han cumplido todos. Él es un máquina. Esto demuestra que has llegado al rango de plata. Aquí tienes. Oh, no. Así que después del tigre rojo viene el de plata. Sí, pero para llegar a la cima tienes que subir dos rangos más, oro y platino. Es cierto, pero el rango de plata también tiene privilegios asociados. Si te ha llegado hasta aquí, permítame que le enseñe este sitio. Vamos a ver. Esta es la zona de descanso de los luchadores. Aquellos de rango plata y superiores podrán usarla cuando deseen. Este sitio es una pasada, ¿no? Mola o qué, Yuri? Sí. Este lugar es donde se reúnen los luchadores más respetados del castillo. Los admiro mucho. Así que para mí es un honor tenerla aquí, señor Yuri. Normal, el castillo es uno de los sitios en los que te ponen las alfombra rojas y tienes dinero y poder. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Homerhead? Hola. Solo quería dar las gracias por lo de antes. Soy Hammerhead, por cierto. ¿Eh? ¿Vienes buscando a Lio para haber perdido el combate o algo? No, no. Nada de eso. ¿Perdad si os has asustado? ¿Qué no la paliza me has dado? Te juro que pensé que la palmaba ahí mismo. Y aún así, me perdonaste la vida, hermano, Yuri. Hermano, dice, tienes que ser alguien muy especial para que hasta un tío para que te has dado una hostia este llame así. Por eso quería, bueno, me encantaría que me aceptaras como tu aprendiz. ¿Quiero ser como tú? Lo siento, pero no puedo encargarme de un aprendiz. Además, he comprobado de primera mano lo fuerte que eres y sé que no necesitas mi ayuda. ¿Qué va? Ni mucho menos. Y si no me dejaste ser tu aprendiz, deja al menos que vaya contigo. Te lo suplico. ¿Qué? Lo siento, Hammerhead, pero Yurio, y Yurio está intentando de no llamar mucho a la atención. Perdón, puedo interrumpirlo en un segundo. ¿Y qué pasa? Las facias de Coliseo y Castillo no están limitadas a enfrentamientos uno contra uno. El reglamento es bastante flexible. De hecho, existe una categoría llamada El Equipo del Infierno. Ya lo pillo. Para poder competir en esa categoría tendrás que llevar a un aliado contigo. Exacto. Esto comete por ti con varios luchadores en ambos bandos. Así que es un lugar de mayores reclamos que ofrece en el Castillo. De hecho, las más populares en la recompensa también son mucho más curiosas. Es lo que vas a tener que intentar si quieres ganar dinero en el Castillo. Tu reclutación en el Castillo es intasable, señor Yurio. Si convirtiera en equipo, llamaría la atención de nuestros clientes. Está de acuerdo. Le puedo registrar con el equipo e incluir también a Hammerhead. Esto suena genial, tío. Y tú te apuntas yo también. ¿Qué me dices? ¿Esto significa que mi equipo solo será de dos? Sí. Seguro que no tardarán en reclutar a más aliados. De hecho, esta zona de descanso está pensada para que los luchadores se conozcan y se relacen entre sí. Oye, ¿qué tal? Buena idea. Pues nada. Queda inaugurado el Clan Yurium. ¿El Clan Yurium? Los nombres de los grupos suelen informarse. Sí, en este sitio le va como el anillo al dedo. Eso ya es un nombre bonito. Ya que sí. No hay nada más que hablar. Felicidades, Hammerhead. Gracias. Bien, gracias. Vale. Sí. En la inclusión del Castillo de las Fuerzas lo es todo. La gente sigue en masa a quienes te muestren sus fuerzas de verdad. A medida que se consiga victorias en el coliseo, tu fama aumentará y será más probable que que te contrae. Los contricantes que hayas derradados se llaman a tu grupo. También podrás encontrar miembros para tu equipo en otros lugares, además de la zona del escenario. Ya sé, deberás de ser atento por si bien, buenos candidatos a la sala. Me estás echando una mano por el Sotermone. Entendido. Bueno, ya tengo tiempo. Tengo tiempo, disfrutaré de la entrevista. Estoy deseando ver el de para el futuro al Clan Yurium. Es cierto, mi nombre es Tom. Soy el recepcionista de Coliseo. Es verdad, si no me he presentado como este vídeo hasta ahora. Será un placer atenderos en lo que deseeis. Después de todo este tiempo que he decidido presentarte. ¿Hay participantes? ¿No suelen durar mucho tiempo por aquí? Pero usted parece que ha venido para agarrarlo. Pues, me parece que es mejor dar una oportunidad en este para presentarme como este vídeo. Ya veo. Es este que te llamas Tom, ¿verdad? Tiene un placer trabajar conmigo. Bueno, sería un pecado no intentar lo del combate. ¿Por qué no buscamos más miedos para que en Polinojera no se sientas solo? Una edición muy acertada. Cuando lo tengáis todo listo, venid a vernos a mostrar la reacción del Coliseo. Estoy deseando ver al Clan Yurium en acción. Se enrollan, ¿eh? Vamos, a buscarse, ha dicho. Vale. A ver si encontramos a gente con ganas de unirse a nuestro equipo. Antes he visto unas cuantas personas viviendo en el bar. Antes he intentado convencirlas. Te vamos a ir de Agiligar. Y si vulga a ti, se te da muy bien, ¿eh? ¿Está muy bien? No sé muy bien qué decirte. Pero esperando no vamos a conseguir nada. Así que por lo le suelto. Vamos al ninja este. Eh, tienes un minuto. ¿Qué pasa? Estoy intentando formar un equipo para el sol de equipo invernal. ¿Cómo se llame? ¿Te interesa? Equipo de invierno, de infierno. ¿Qué puedo traer? Yo también estoy buscando compañías de equipo. Pero ahora mismo no puedo hablar. Yo tengo un problema de tres pares y medio de narices. ¿Qué pasa? Acabo de pedirme un trago y no tengo dinero para pagarlo. ¿Qué? Ya está. Pues dile que te lo traigo. Y no te lo traigan. Y hombre, ¿y qué más? Ni de coña. No quiero quedar como un panoli delante de la monada que ocurre aquí. Amiga, hombre. Pues sí. Te has hecho un buen apuro. Me enredes y echame un capote. Me prestas mis yenes y me tienes en tu equipo. Ahí tienes. Toma. No hace falta que me lo hacemos. El ojo gracias a mí. Me ha salvado el pellejo. Bueno, un trato es un trato. Me uné a tu equipo. Soy Sotenbori. Eich Hattori el ninja. Encantado. Ni, 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 ¿no? Los dibujos. Hattori el ninja. Este. Este. Buenas. Tienes un momento. Estoy intentando formar un equipo para el sol del equipo invernal. ¿Cómo se llame? ¿Te interesa? ¿Qué más que uno? Si yo solo te apetece, claro. ¿No lo ves? No, no, no es eso. Sí, gracias. Me encantaría unirme. De verdad, ¿te vale alguien como yo? Me sabía que era un gran luchador y ya está. Dejé mi curro para ganarme la vida así, pero... Lo he dejado de perder. Estoy hasta las narices de ser tan debilucho. Tú ya eras cogiendo el rodaje y luchando a mi lado. Bienvenido al clan Jury. Muchísimas gracias. Me lo voy a currar muchísimo. Estos no hacen falta, ¿no? Un 4 o un 104 ya está. Sufi. Voy a hablar con este. Estoy intentando formar un equipo de resuelto del invernal. ¿No le interesa? Bueno, por esa esperanza me gustaría hacerme un par de preguntas. A ver, si formamos equipo tendremos que cubrir las espaldas. Pero hay que cerciorarse de que somos compatibles. Ah, vale. Por eso, claro que tendremos lo que quieras. Muy bien, primero. ¿Por qué has sacudido a mí? Bueno, que mi cuadro así sin más. Le quería lo echar a tu lado. Le quería lo echar a tu lado. Me vas a decir, ¿qué haremos con equipo? Desprendes un aura que me gusta. Sí, qué mejor es. Vale, siguiente. ¿Qué crees que le aportaría al equipo? Le quería seguir en pie y después llevarse una paliza. La compasión por curar heridas de cariño y esmero. Le interesa es necesaria para encajar golpes y aún así seguir en pie. Estas son las cosas con las que quiero compartir contigo. Entiendo, entonces es posible que encajemos bien y tú y yo. Yo y Peniki. Un mezclado entre Penix y Aniki. Antes se iba por Aniki. Así que esperan, entonces vieron que por mucha leña que me dieran, siempre renacía de mis cenizas o Penix. Conto contigo en tu equipo. Conmigo en tu equipo. Seré tu escudo. Vale, ya no necesita nadie más. Hoy quiere ver a Kame. ¿Todo bien? Sí, ya podemos entrar en el rollo ese de limpiarlo. Ya sabía que podía confiar en ti. Cabeza hueca, encantador. Vamos a la objeción. Kameza hueca, encantador. Estábolo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale. Vamos allá, estamos listos. Ehh. Se ha ido el tibet de plata uno. Se trata del mundo más famoso de la arena de Ferral, donde podrás disfrutar de trepientes batallas por equipos, o sigue aliados como líder del clan yurio, fortalecerlos en una formación potente y lanzar tal combate. Este mundo puedes usar la hembra de combate en orden y fortalecerla momentánea de tus aliados, respecto al proceso para aumentar la potencia del ataque. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Es печco de presente! Ok. golea si confeccione en que 2000 Joryu-sama hace de Knapp Saints Joryu, su debut, en su equipo de infierno, a cada candidato al U10, como siempre no hay que para duda de que el Klan Joryu está grabado en la memoria de las asistencias del Knapp le da gracias Tom Debería volver a Sotenbori por el momento. Seguro que al cambio me deja descansar un poco. ¿Vuelve a Sotenbori? Vamos a pelear con él, ¿no? Vale, ahora ya se ha desbloqueado al equipo del infierno. Torneo. Talía infernal. Evento especial. 2.70 millones. Vamos a ver. 2.70 millones. 1.70 millones. Estas están bajando. 1.70 millones. Estás bajando. 2.70 millones. Estás bajando. Estás bajando. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale! ¡Oh, tía! ¡Han pillado! ¡Ale! 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 ¿Vale? ¿Los segundos? 1.30 ponía que era, pero ¿es por combate o...? ¡Toma 2! ¡Yoshikage! ¡Ale! 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 10 Joder No se va a ver tal No se va a saltar No se va a saltar No se va a saltar ¿Veis que en los sitios del castillo ya algo que no se puede sirva? ¿Qué sitios? Bueno, como ya sabéis, ahora mismo tenemos un tigre de plata Y que vale al rango de plata en el castillo Vamos, que no podremos entrar en los sitios reservados para los luchadores de oro y platino De colisión los comercios de alto nivel empiezan a partir del rango de oro Y son los que me dan la pasta Además, si subes de rango, te permiten acceder a la zona VIP No se puede comprar un montón de productos exclusivos, como ves, son todo de caja Sí, que me recuerdo Pero, ¿me hace la pena? ¿Qué se necesita? Está chupado, solo hay que cumplir los requisitos del castillo En nuestro caso son dos Primero, subir el nivel de la retakame Y ya tenemos que ganar algo de pasta y agranjearnos la confianza de la parte legal del Sotenbori Así nos ganaremos el favor del castillo Lo segundo es aumentar nuestra fama Para eso, lo mejor es luchar en el coliseo Es decir, que tengo que subir el nivel de la retakame Y conseguir victorios del coliseo Extramundo, exactamente mundo En un cuanto ganes las tres peleas del rango de plata Y la red desea del nivel 10 El rango de oro será tuyo Si lo consigues, te llevas el tigre de oro Dame un toque cuando termines Vale La retakame nivel 10 Llegando el combate contra Hammerhead Quizá debería hacerle una visita a Mitsurugi para darle las gracias por los artilugios Maestro, nos ha mandado Me ha comentado que hay un pez gordo nuevo en el coliseo Me hace gracia que haya pasado De presentarse Como es debido ¿Por qué no te enfrentas a mí? Daré muchas pastas y ganas Te espero en el salón de juegos del castillo Ahorita que eres capaz Maestro, esquivo Me están mandando mensajes ahora todo el rato Vamos a comer algo Si viene algún pavo de estos Tengo que rapidito Comer algo Oh no Esto ahí tiene que ser Tengo que hacer algo al respecto Y es presente que aquí lo vea No sé que será Pero parece que se le ha quedado atrapado algo Importante en un árbol No hagas preguntas Solo escúchame, por favor, te lo pido Quiero que cierre los ojos y recuperes mi pertenencia Después borra todo lo que has visto de la memoria Así que no tienes ni pie ni cabeza Pero me queda otra Venga, piensa rápido antes de que alguien lo vea Venga, tu ropa interior Ay, muchas gracias Me la llevo a Dios Vale, otra misión Intentada Este es el club Ah, este es el del bajo Tengo que hacer que comprar a ver unas pendientes y no se puede vender ¿no se puede vender? el plato del platino no, pero el de hierro este también el de plata también aquí el de oro el de oro el capo está más dado, por eso vamos a comer algo que estamos nos morimos vas a poner una de smile estas buenas unas patatas que carajo, de menos por bien todo de golpe a comer a comer de nuevo dios y cada nuevo hay nada aquí nadie se deja un maletín ¿no? chica hostia, que piso arriba hola hay un maletín por aquí no vais a olvidar nada vale dejo a ver así estamos puesto este quería caramelos de pine pero no tengo creo que iría a la tienda de 24 horas caramelos de pine me pierdo los carteles en café no podemos entrar ¿no? alguien quería un café antes no me voy a dejar entrar un poco de silla cruza este maletín conigiri de algo conigiri de algo gracias 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 esta es la de los cigarrillos no sé su café o sea en starbucks aquí tiene las cositas ¿qué tiene? la señorita ¿qué tiene? muchas cosas le está pidiendo cosas caramelos pine ¿qué caramelos pine? ¿qué caramelos pine? Helado, eso me lo pedí alguno Helado de judías, a mí me lo pedí alguno Lleva todo un poquito, si no hay problemas Oh, tengo que mirar a alguien De nada Vamos a esto ¿Qué quiere esto? Un vento Un vento, ¿eh? Un vento, ¿eh? Un huevo Un huevo Un huevo, ojo, cada vez paramos la vida Mientras algo más, pregunto a Bracame, se dedica a ayudar a la gente ¿Vale? ¡Oba! ¿Cómo duele, joder? Anoche me dieron un palo Voy a tener que empezar a dormir, pero no te lo puedo ver Estoy grabasado, pero no está bien Lamentable, pero no soporto los insectos ni el resto de los bichos Anoche me asusté tanto de unos mosquitos Que me pisé mal y me torcé el tobillo Voy a currármelo con una bebida energética antes de que se aburren todos de mí ¿Bebida energética? ¿Esto le sirve? ¿Verdad esto para mí? Te lo agradezco mucho Vale Dos más Este que quería No puedo cortárselo a nadie Me empiezo a decir que me hice daño por estar mirándome Por estar mirándole el culo al bellezón que tenía delante Estoy en una bebida energética, podría curarme antes de que me oscure la voz Todo para ti Venga, otro Podemos que no salimos haciendo buenas acciones ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué habré lanzado el tejado? ¿Cómo no lo recuperaré? ¿Me voy a morir? Estoy muy nervioso Me ha tirado algo valioso a este tejado Dicen que hay que tirar los dientes del tejado cuando se te caen Pero ahora está hecho el mío Un poco de menos Tanto que recuerdo comiéndome, riendo y llevándomelo Tengo que tirarlo ¿Dónde está el diente? Ven para aquí Diente de leche A ti Gracias señor Te debo la vida Tiré mi diente de leche de arriba al tejado En vez de ir al de abajo Definitivo Mi idea iba a crecer para adentro y me perforaría el cráneo ¿Tú qué miras? ¿Eh? ¿Te he llamado? Estos están acosando a este Estás ensuciado, Sottenbori, escoria humana Haciendo hora de deshacerse de la basura Un momento, por favor No es lo que parece Que no vivo en la calle, hostia Soy periodista y estaba haciendo una investigación de campo Tengo que cruzarme con un tipo así justo ahora Y digo que soy un periodista O dejo que me pegue una paliza por el bien del artículo Que va, que alguien me ayude A muchas de la gente más débil que tú Debería darte vergüenza Le dices a mí La provoca ¡Pingao! Vamos a ver de estilo de lucha ¡Pingao! 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 Gracias, gracias, me has salvado, ya puedes seguir en un artículo, vale, hombre, compañeros, ¿te haces un voltear bien o qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un robador No da nada a este Ya lleva pasta Si 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 van Cuidate, cuidate Si Ah, es verdad, está bien Es verdad Joder, dejadme tranquilo Esto es la Oh, la batería No 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 Si 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 Fue Este ¡Qué pesado! Un buen rey. Aquí está el coliseo del otro. Aquí está el coliseo del otro. ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! Me está divertido lanzando los zapatos, pero hay que ir al tejado. Voy a tener que volver a casa descalzo. No sé cómo lo ha dicho, pero este chaval le ha mandado sus zapatos a un tejado. Puede ser este chaval. Miren, nivel ocho. ¡Gracias! Nadie necesita ayuda Eh, dame energías, tío Me he regalado dos Me he quedado sin esto que es Pero luego quizá me lo pide a otro Hostia, los múltiples Para mí, el espine Está bien Gracias Ah, me estáis entrando, ¿eh? ¿Vale? Ah, me estáis entrando Ah, me estáis entrando Esta esquina no es un pared de no salir Puede seguir, gente Ya vete aquí ya Mira, no se lo haré, no es un pared de no salir No lo haré, no lo haré ¿Qué es el coche? Miren, menos mal que estás bien. De todo imaginadme, gracias. Guay. Miren el 8. Eh, el tambor. Tengo la foto que me pidió. Quería enseñársela. Este estaba en el puente. No se que puente estaba así. Que sentido estaba el puente. No se que es. Oh. Voy a tener, voy a tener. Está muy bien. La farmacia es bien, no voy con ella. Esta es la farmacia. Esa es la farmacia. Esa es la farmacia. Esa es la farmacia. Este es el anillo de boda. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Este es el anillo de boda. Gracias. 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 Gracias.